El Constellation estuvo en el pináculo de todos los aviones a propulsión de la época. La tecnología de los propulsores era altamente avanzada. Con sus cuchillas reversibles, el Coney podía desacelerar rápidamente al aterrizar, e incluso retroceder hasta el estacionamiento. Por supuesto, los propulsores podían apagarse totalmente, reduciendo así el arrastre en caso de que un motor tuviera que apagarse. El uso extremo de los propulsores de reversa al aterrizar era un espectáculo, porque el avión no solo se detenía rápidamente, sino que incluso podía ir hacia atrás. Los propulsores de los Coney encajaban cuidadosamente con los gigantescos motores. Las cuchillas grandes ocasionaban algunos problemas con el tren de aterrizaje cuando el avión se levantaba del suelo, pero eran más las ventajas que se alcanzaban en vuelo. Los motores enormes andaban a una velocidad muy baja, sin desgaste, y consumían cantidades mínimas de combustible. Eran muy capaces de mantener un avión en el aire incluso con solo dos. El Coney exigía tan poco a sus plantas de energía durante las operaciones normales que bajo condiciones extremas su fuerza de reserva era prácticamente ilimitada. El 749 se originó de un renovado interés de los militares en el avión. El C-69 original había tenido problemas en el ejército debido en gran parte a la naturaleza experimental del diseño del avión. El ejército se sentía bien servido con su flota de Douglas C-54 y hacía mucho tiempo que había abandonado el avión de Lockheed. Pero en 1948, la recientemente creada Fuerza Aérea de los Estados Unidos volcó su atención al Coney. Ya no era un diseño incierto que se desarrollaba bajo la presión de la guerra. Esta vez era una aeronave bien probada y poco después la Fuerza Aérea ordenaba su propia versión militar. Se llamó el C-121A e inmediatamente se ordenaron dos como aviones VIP. Uno fue asignado al general Douglas MacArthur que le dio el nombre de su antiguo C-54 Baton. El segundo se le asignó al general Dwight Eisenhower cuyo Coney se conoció como el Columbine. Posteriores Coney VIP se asignaron al presidente Eisenhower con los nombres de Columbine II y III. Los C-121A, no VIP, se usaron como transporte de carga y pasajeros y tenían pisos reforzados y puertas traseras grandes. En los años siguientes, todos los Coney de la Fuerza Aérea se reconfiguraron como VIP. El primero se entregó en diciembre de 1948. El último en marzo de 1949. Prestarían casi 20 años de servicio hasta finales de los años 60. Una ola ascendente levanta todos los botes y el regreso del Constellation al servicio militar reavivó el interés de la naval en la aviación. Pronto nació un nuevo papel militar para el avión. La carrera naval del C-121 sería larga e influyente y finalmente redefiniría el papel del transporte militar. Cuando el Columbine III entró en servicio, el nuevo avión del presidente Eisenhower difería dramáticamente del Columbine que había utilizado como general. Rastrear la historia del Columbine III requiere regresar a sus raíces. El primer C-69 que se construyó le fue dado el número de compañía 1-9-6-1 y hasta el final mantendría su fama individual. Durante la guerra, este primer Constellation hizo su aporte al ejército. Durante este periodo se reconstruyó con radiales de Pratt & Whitney en respuesta a los problemas crónicos de sus motores originales de doble ciclo. Luego de este cambio, el ejército lo llamó el XC-69E. Con el fin de la guerra y habiendo hecho su aporte, se puso en venta y fue comprado por nada menos que Howard Hughes. En 1949 lo vendió de vuelta a Lockheed, donde se transformó en el prototipo del Constellation 1049. En un cambio radical, el avión se amplió y se construyeron dos nuevas secciones del fuselaje. La sección delantera del ala agregaba 3 metros a su diseño, mientras la sección de atrás del ala lo hacía en 2.3 metros. La alteración era tan completa que la compañía lo comercializó bajo el nuevo nombre de Super Constellation. TWA se involucró desde el comienzo en el desarrollo de este superavión, pero Inster hizo antes el pedido. Así que recibió el primero de los Super Connit. Adicional a su ampliación, el avión presentaba muchas otras mejoras. Estas incluían un sistema de descongelamiento para las alas, superficies más rígidas, incremento en la capacidad de combustible y mayor capacidad de los motores. Mientras el grueso del peso del avión se incrementaba solo en un 12%, el diseño era tan bueno que incrementaba la capacidad de carga en 40%. Seating podía llevar sentados entre 69 y 109 pasajeros según el diseño de cada avión. Algunos se diseñaron para largo alcance y otros para aerolíneas regionales. Otros, con menos silla, se utilizaban para el transporte de carga. Incluso permitía la remoción de partes, de manera que el avión podía convertirse en mixto cuando el tráfico de pasajeros era reducido. La intención de la compañía era clara. El Connie había conquistado los mercados y Lockheed no tenía intención de perderlos. Estos nuevos aviones se ensamblaron en las instalaciones de Lockheed, llamadas apropiadamente el Hall de los Gigantes. La primera versión tuvo una vida limitada. La compañía había querido dar a este modelo inicial un revolucionario motor curvo, pero las plantas de energía tenían problemas de dentición. Así que solo se utilizaron los antiguos radiales, lo que daba a los Connie solo 2.700 caballos de fuerza, más lento que su rival, el DC-6 de Douglas. A causa de esto, solo se construyeron 24, forzando a Lockheed a seguir adelante con los motores originales, más poderosos pero problemáticos. Aunque persistían los problemas, la estrategia dio resultado y finalmente las ventas se incrementaron. En cierto sentido, los militares habían obligado a Lockheed a mejorar el motor, y aunque la Fuerza Aérea estaba interesada en el Super Connie mejorado, puso poco énfasis en el modelo original. Así no solo incrementaron las ventas civiles, sino que los nuevos Super Constellation establecerían el escenario para una revolución en la aviación militar. Hoy en día es común el uso de puestos aéreos de comando, centros de vigilancia electrónica y estaciones de radar. Han demostrado su valor y cualquier ejército moderno estaría perdido sin ellos. No sorprende que muchas de las primeras experiencias con estos sistemas y tácticas se condujeran en Constellation. Otro avance se logró cuando la naval ordenó la construcción de sus primeros piquetes de radar. Eran comis. Reemplazaron las antiguas instalaciones que llevaban a bordo los bombarderos de la Segunda Guerra. La versión de la naval tenía una tripulación de 22 personas, incluyendo el grupo de vuelo, operaciones de radar e ingenieros. Su largo alcance y las extensas capacidades de búsqueda permitieron a la naval probar el WV-1. Con este nació la era del comando aéreo de radar y se estableció un firme control aéreo. Poco tiempo después la Fuerza Aérea siguió este ejemplo. Antes la Fuerza Aérea había ordenado un grupo de CONIS para uso como transporte convencional. Pero estos aviones no serían entregados hasta 1956 y a la luz de avances recientes, la Fuerza Aérea se dio cuenta que podía utilizarlos mejor como aviones de prevención. Rápidamente la orden se cambió a 10 piquetes de radar que se designaron como el RC-121C. Estos aviones cargados con 7.500 kilos de equipo de radar podían patrullar 24 horas a 536 kilómetros por hora. El RC-121C era similar al WV-1 de la naval. Su radar de altitud estaba localizado en un espacio que tenía 2.4 metros y el escanógrafo en el domo ventral. Entraron en servicio en 1953 y se desplegaron principalmente patrullando la costa oeste de los Estados Unidos. En 1954 estos CONIS fueron sucedidos por el primero D-72 RC-121D. Adicionalmente a su papel de vigilancia pasiva, los aviones de prevención STAR también podían utilizarse como centro de control para guiar a los interceptores de cazas. El Warning STAR exhibía una cantidad infinita de ideas y opciones. Una vez aceptado el concepto de llevar tanto equipo en un avión, siguieron una serie de ideas sobre cómo el equipo podría ser mejor utilizado. Rápidamente se multiplicó el número de modelos de electrónica avanzada y de vigilancia. Tan pronto aparecían, se regresaban a la fábrica para ser reacondicionados con los nuevos sistemas. El apetito militar por este avión era insaciable. Solo de los tipos principales se construyeron 230. Era un bullir de producción y muchos de los aviones se veían completamente reequipados al menos una vez en su vida. Entre la Fuerza Aérea y la Naval se usaron más de 25 denominaciones diferentes para identificar los CONI's equipados con radar y centro de control. Los CONI's habían probado el concepto y preparado el camino para sus sucesores. Los Constellation también prestaron un servicio real antes de la era de la tecnología avanzada del satélite. En medio de la Guerra Fría, cuando la hostilidad y la desconfianza frecuentemente dictaban la política, los ojos electrónicos provenían una verdadera imagen de la realidad y más tranquila. Pero el olvido y el fin de la carrera del Constellation llegaban silenciosa y rápidamente. Era evidente que la introducción de las aerolíneas Jet había cambiado radicalmente el mercado y Lockheed estaba decidida a no quedarse atrás. Consciente de las limitaciones de la primera tecnología Jet, se dedicó a refinar un sistema de conducir motores Jet a través de propulsores. Los ingenieros ya habían reemplazado el motor de pistón por el uso de turbinas de escape. Estas turbinas añadían 20% más de fuerza y representaban el pico del desarrollo del motor de pistón. Esta combinación de Jet Prop estaba diseñada para extraer la máxima eficiencia económica de ambas tecnologías. Una vez más, el 1-9-6-1 era el campo de prueba de un hito de la aviación. El marco venerable se fijó en un Turbo Prop de Allison. Este motor no salvó al Connie, pero sirvió como cimiento de uno de los aviones más exitosos de Lockheed, el C-130 Hércules. También está en el corazón del exitoso programa el Electra de Lockheed, que renovó la vida de la compañía en el mercado civil. Pero el avance más depurado de Lockheed y en alguna medida su más grande decepción, el Starliner estaba por venir. Con una nueva forma de ala y otras revisiones importantes, el Starliner era la esperanza de Lockheed para el futuro. Con este, la compañía pretendía dominar el mercado del largo alcance. Sorprendentemente, empezaron a llegar pedidos de Super Conies mientras el nuevo Starliner dormía en los patios de la fábrica. Las mejoras al Starliner fueron numerosas e indudablemente era el mejor motor de pistón de todos los tiempos. Sin embargo, solo se construyeron 44 de esta versión. Muchos salieron pronto del servicio y fueron reemplazados por Jet. La visión, la imaginación e innovación de Lockheed continuaba centrándose en el Constellation. Se desarrollaron y probaron varios refinamientos incluyendo la ahora familiar antena aérea. Con el desarrollo del Starliner, Lockheed tenía una nueva propuesta para la fuerza aérea. La compañía invirtió considerable tiempo y dinero para hacer atractivo el paquete a futuros compradores. El disco fue solo uno de los sistemas desarrollados por su misión. Con sus turboprop, su rango extendido, los diseños especializados y la gran cantidad de nuevas características, el Starliner estaba preparado para las próximas oportunidades de venta. El éxito del radar aéreo y de los aviones de control significó que se abriera todo un nuevo mercado que exigía la actualización de los aviones existentes. Lockheed sabía que los C-121 necesitaban pronto reemplazo. Pero cuando se anunció que la competencia reemplazaría al C-121, Lockheed estaba totalmente segura de que su Starliner no aguantaría una oportunidad. Casi enseguida del anuncio formal llegaron las especificaciones que debía cumplir el nuevo avión. Estas confirmaron los temores de Lockheed. La Fuerza Aérea no quería solo un avión que reemplazara al Constellation. Quería un avión jet. Y la compañía Boeing era la que mejor llenaría esta necesidad. Lo haría con un tanquero llamado el Casey-135. El resultado de la competencia era ahora una conclusión lógica. Sin embargo, el Connie parecía tener más vidas que un gato y la aparición de su reemplazo no señaló el fin de su carrera militar. Así, mientras el jet había desplazado a los Constellations civiles, la Fuerza Aérea y la Naval permanecían satisfechos con la habilidad del Connie para hacer el trabajo. El primer C-121S de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, basado en el escenario asiático, llegó a Tailandia en abril de 1965. Pero los aviones de la naval fueron los primeros Connie en servir en Vietnam, empezando sus misiones en agosto de 1964 durante el incidente del Golfo de Tonkin. Los Constellations volaron durante la guerra y su contribución fue invaluable. Desempeñaron una miríada de funciones, muchas de las cuales se desarrollaron y probaron en respuesta al combate que rugía en tierra. estos grandes aviones presenciaron muchas remodelaciones. La variedad de Connie desplegada en Vietnam ilustra su versatilidad al desempeñar tan variadas tareas. Su trabajo principal era de prevención, pero también realizó otras misiones. Se utilizaron pocas versiones del carguero, principalmente para evacuación médica y transporte de pasajeros. Esos aviones electrónicos especializados llenaron una serie de necesidades. Una de estas fue recopilar la información transmitida por los sensores dispersos a lo largo de la ruta de abastecimiento de Vietnam del norte. En esta operación conocida como Iglu Blanco, los Connie siempre disponibles y confiables acompañaron a las tropas. El despliegue original de Constellation al sudeste asiático fue esencialmente defensivo. Estos proveerían un piquete de radar para vigilar a los bombarderos del norte que atacaban blancos en el sur. Esta necesidad no fue muy intensa, pero muchas otras tareas los mantuvieron activos durante toda la guerra. Uno de los papeles más extraños a cumplir por el Connie recayó en el NC-121SJ que se estacionó con el Escuadrón de Desarrollo de la Naval BX-8. Esta era una denominación que se daba a un grupo de aviones, cada uno de estos modificado para operaciones secretas. La denominación era en realidad un mismo nombre para un grupo de aviones modificados según especificaciones secretas, cada uno con su equipo especial y su misión singular. En términos militares este Connie era definitivamente especial. La grabadora de cintas era lo último en equipos de televisión. Desde el avión se transmitían programas de radio y televisión para las fuerzas armadas. El servicio se prestaba fuera del alcance de interferencia enemiga. Las bases de transmisión en tierra requerían instalaciones especiales que presentaban un tentador blanco para el Vietcong, un blanco que requería vigilancia constante. En cambio, el silencioso Constellation que transmitía desde bien arriba de la tierra hacía mucho más práctico el servicio de transmisión. Naturalmente que mucha de la actividad de los Connie en Vietnam era más combativa. Su trabajo más importante era el monitoreo de los norvietnamitas. Tan pronto empezaron las operaciones aéreas sobre Vietnam del Norte, los Constellation se hicieron esenciales en la batalla. A medida que la guerra progresaba su papel pasaba de pasivo a activo. Operando sobre su propio territorio, los MiG norvietnamitas recibían información detallada sobre la posición del avión norteamericano. Esta ventaja se encontraba con el uso de aviones de radar. Estos aviones nivelaban las fuerzas al dar a los norteamericanos información similar sobre la actividad de los MiG. A medida que la guerra proseguía, los Connie asumían un papel más activo, haciendo contacto directo con bombarderos norteamericanos y guiándolos en el ataque a toda clase de blancos. cuando las defensas del norte se equiparon con armas cada vez más mortales, los Connie fueron capaces de determinar la localización de las instalaciones de radar SAM. Además de advertir problemas en la zona, los grandes aviones dirigían comadrejas mano de hierro en ataques devastadores contra las instalaciones de visiles. Las últimas misiones de Constellation en la guerra se volaron en mayo de 1974, mucho después de haberse silenciado los últimos bombardeos. Estos aviones de vigilancia continuaron monitoreando los cielos asiáticos. Habían pasado 25 años desde que el primer Connie reacondicionado había impresionado a la naval y sorprendentes 31 años desde el primer vuelo del Constellation. Justo cuando el avión parecía estar en su cima cayó el hacha. Fueron retirados forzosamente del servicio mucho antes de estar deteriorados. Presumiblemente por razones de prestigio las principales aerolíneas resolvieron olvidarse del avión a propulsión. Los Connie habían sido la clave en el establecimiento del transporte civil a grandes distancias después de la segunda guerra. Pero en los negocios no tiene lugar el sentimiento y pronto fueron completamente abandonados. A comienzos de los 60 la carrera civil del Constellation estaba restringida a pequeñas aerolíneas y rutas menores. Durante muchos años continuaron su incansable trabajo. Gradualmente se vieron relegados al transporte de carga y finalmente como tanqueros. su carrera militar duró mucho más y el último Super Connie no se retiró de la naval hasta junio de 1982. El último Constellation construido se había hecho 20 años antes en 1958. A pesar de su distinción como uno de los más hermosos aviones construidos el tiempo no estaba del lado del Constellation. Finalmente fueron consignados como chatarra y aún hoy sobreviven unos pocos. Los que lo hacen son el testimonio a la innovación de Lockheed y una remembranza del amanecer de la aviación comercial intercontinental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!